los nuevos valores y los pagos que debía hacer el Estado. Al inicio de su gobierno usted hizo una evaluación de los contratos vigentes a fin de determinar si las condiciones que se habían pactado eran lesivas o eran convenientes o se debería tomar alguna decisión con respecto a este contrato a fin de cautelar los intereses del Estado. No, era un contrato que fue firmado, repito, con valores de referencia aceleradamente y entonces no se podía prever o prejuzgar que era por razones crematísticas, pero era una obra que reclamaba a todos los pueblos del sur. Yo entiendo muy bien que usted está fuera de esa zona de influencia, pero por lo menos cinco o seis departamentos, cuando mencioné ese tema, amenazaron con una huelga general, con el pretexto de que se iba a detener la interoceánica que estaba allá en marcha aceleradamente. Entonces, lo que se hizo fue utilizar la parte del contrato, según recuerdo, pero eso la ministra Verónica Zavala podría explicarlo con más solvencia, para acelerar el expediente técnico a través de empresas concursadas y una vez terminado eso, en vez de tomar la decisión, enviarlo a consulta al Congreso. Señores, esto es lo que arroja el expediente técnico. No son 800 millones, como se ha afirmado, es más. Y entonces necesitamos que ustedes lo hagan. Y el Congreso autorizó eso, lo consolidó mediante la ley 29.308. 309, ¿no? 308. Señor García, lo anterior le consulto porque durante la campaña electoral usted ofreció no aceptar contratos lesivos para el Estado, incluso habló de renegociarlos. ¿Evaluó la posibilidad en algún momento de renegociar o obtener el contrato de concesión de los tramos 2, 3 y 4 del proyecto IRSA-SUR? Bueno, lo que evaluamos una vez llegados al gobierno es actualizar y sincerar sus precios. Porque podría ser 800 billones, podría ser 1.200, 1.500. Lo importante era hacer la obra, pero con precios que no superaran exorbitantemente el valor de la obra. Y yo creo que el expediente técnico así lo demostró. Además, si en el curso de la obra se hicieron diversas adendas, como se hace en toda obra pública, ello se debió primero a que, al no tener expediente técnico, se firmó la ejecución de un gran número de kilómetros en selva, cuyo terreno no se había estudiado adecuadamente, o en sierra, a la parte de Ausangate, donde hubo que hacer, y soy consciente de eso, derivaciones muy grandes en lo que ahora es el mirador de Ausangate, hacer muchas curvas y cortar muchos cerros. De manera que todo eso, pero valorizado por la Contraloría, por el Ocitrán y por el Ministerio de Economía, estoy convencido que no podía exceder del precio normal que debe cobrar una empresa.